Dejame hablar con... ¿Cómo andas, Ezequiel? Hola, ¿cómo estás? Mirá la remera que trajiste, ¿no? De Pac-Man. ¡Sí! ¡Está buenísima! Uno puede entender que muchas cosas de esto, de un videojuego, ¿no? Como andás comiendo, comiste mal, perdiste, te comieron, no sé. ¿Por qué le haces cargo? A ver, ¿por qué no arrancamos bien? Hacete cargo. Porque yo no me voy a hacer cargo. Sí. Sí. ¿De algo que no hiciste? Claro, ese disco no es mío. ¿Cómo que no lo hiciste? No es mío, mamá. Quédate, quédate. Vamos a empezar a hablar así. Y entremos así, me lo hace más fácil a mí entrar, no estamos dando vueltas. Yo hablé con ella. ¿Cuántos años tenés, Ezequiel? Veinticinco. Veinticinco años. ¿No querés ser papá de esta edad? Pero si te dio miedo, te asusta, te da cosas. Pero yo estoy diciendo que no es mío, pero te pregunto. Yo hablé con ella y me dijo que sí. La mocama dice que vos sos el padre, según tu mamá. Y vos preferís no hablarle a tu mamá. O sea, tu mamá te dice que vos sos el papá y le cortás el rostro a tu mamá. Pero no es mío. No es mío, no es mío. Entonces estaré un fin de la mocama. Yo me voy a hacer cargo, pero si sé que no es mío... ¿Vos te harías cargo si fuese tu hijo? Si fuera mío, sí, me haría cargo. ¿A vos te gusta la mocama? ¿Estuviste con ella? ¿Tenés una buena onda o nada? Tenemos una buena relación. ¿Pero cómo? ¿Una relación de amigos? ¿De amigos? Un poquito más. Son amigos. Un poco más de amigos. Un poco más de amigos. Nos llevamos bien. Ella es muy copada. Aparte, tenemos cosas en común. Pero ahora qué, no se hablan. Desde que pasó esto, que es un escándalo en tu casa, ¿qué pasa? Con ella no me hablo. ¿Con tu mamá no te hablás? Con ella. ¿Por qué? ¿Porque inventa, delira? Sí, se está delirando. No, yo no invento nada porque ya no puedo hablar. Está todo el día maquinándose. Mira, te voy a decir algo. Quizás lo que estás haciendo, como siempre les digo a todos, ¿no? Lo que estás haciendo hasta ahora definitivamente no sirvió. Vamos a ver qué pasa. A ver, Laurita Uffal, bienvenida al país. Doctor Carp, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Está cada día más corte inglés usted, doctor Carp. Me están aconsejando. Raro, ¿eh? Raro está, ¿eh? ¿Qué tal? Silvia Fuere, bienvenida. Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué aconsejas a esta mamá? Digo, que lo siga presionando al hijo, o que asuma que el hijo es un mentiroso, o que vaya por otro lado para tener la verdad. Que se ponga de acuerdo, creo que con ella estoy hablando. Ponete de acuerdo, Claudia. A ver qué cosas le molestan realmente. Yo no estoy de acuerdo de que mi hijo sea el padre de eso. O sea, pará, perdón, perdón, Silvia, ¿eh? ¿Vos en tu hijo no confías? No. Tiene que confiar en mí. ¿Qué sentís que como hijo tu mamá te diga yo no confío en vos? Es feo, es feo. ¿Qué es la no confianza? A ver, Silvia. No, por supuesto que... No lo puedo tener. Así no se puede avanzar. Claudia, ¿cómo te va? Buen día, voy a hablar con vos, Claudia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Digo, cuando hablo de ponete de acuerdo, digo que yo a veces me organizo este armario mental y digo, realmente, ¿qué es lo que más me molesta de este asunto? Las primeras desprolijas. Porque vos nombraste algo como sinónimo de esta chirusa, ¿entendés? Es que yo no lo crié para esto. ¿Para qué esto? Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a definir. Yo no lo crié a mis hijos para que ellos dejen embarazada una mucama. Yo traje una mucama para que sea de confiar. Sí, a ver, organizemos. Esperá, porque quiero tener claro. Un segundo, para, para. Cuando seas parte del programa vas a poder opinar. Por favor. Si no es imposible. Yo le voy a preparar un asiento acá en el panel. A ver, Silvia. Dale, vamos. Linda, estamos hablando de que ella es inferior. De eso estamos hablando. Vamos a ponernos de acuerdo para ver cuál es tu problema. Ella es la mucama. Vos traes un problema al yo. El rol de ella es ser mucama. Ah, entiendo. Nada más. Ella tiene que hacer la comida, limpiar la casa, mantenerla como corresponde. Hacerte abuela. No. Entiendo perfectamente. Estoy de acuerdo. La mucama tiene que hacer todo lo que dijo. Bueno, pero pare. Ahora bien. Que sea inferior, no. Tuvieron una relación con tu hijo. Yo no la toqué, mamá. Quédate tranquila que yo no la toqué. No te creo. No te creo. No te creo. Silvia, yo te pregunté algo que necesito que me respondas. Sí. Es la no confianza. El hijo le dice yo no fui y la mamá dice fue este bolso. Y es vital. Te está diciendo que él no fue. Por eso no se habla. Vamos a tener que poner los cañones para otra pregunta. Un segundo, a ver. Vamos a tener que poner los cañones a otro lugar. Buen día, Claudia Ezequiel. Yo me quedo con algo que dijiste vos, Claudia, que es el hecho de que la persona que trabaja en tu casa te dijo que la embarazó tu hijo Ezequiel. Se quedó, no. Dijo que es el hijo de uno de mis hijos. Bueno. No sé cuántos hijos tenés. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos hijos varones. ¿Por qué acusás a este? El mentiroso viejo, ¿no? Totalmente. El mayor que soy y el mayor, ¿viste cómo es? Hazte la fama y échate a dormir. Ahí está. Bueno, está bien. Ok. O Ezequiel o el otro. Pero la historia es que si esta persona te dijo que uno de tus hijos la embarazó, vamos a creerle en principio. O es mentirosa. ¿Quién miente acá? Vamos. Mira, yo lo crié de una manera que no tendría que mentir. No sé quién miente, pero yo voy a decir la verdad. No, digo si la señorita es mentirosa. No, no, no. Para mí no me miente porque tiene los síntomas. Hace un mes y medio. No, pero pará, quizás te miente quién es el padre, ¿no? Que esté embarazada, ¿me entendés? Lo que está diciendo Laura es que quizás tenga un interés que es raro, difícil. No, le pregunto a ella que la contrató, a ella que la conoce. ¿Vos pensás que esta chica te mintió? ¿Que no está embarazada de uno de tus hijos? Para mí está embarazada de uno de mis hijos. Para venir acá vos le creés. ¿Vos le creés porque viniste acá y trajiste a tu hijo como acusado? Yo no los crié para unos chicos de bien. Bueno, eso ya lo dijiste, Nicolás. Veinticinco veces dijo, no los crié para esto. Dice Silvia que ya dijiste veinticinco veces. Ya está, ya está, linda, te entendimos. Vos sos la mejor de todas. Silvia, un segundo, déjenlo hablar a Carp que está desencajado. ¿Qué pasa? Es agotadora, loco. Yo estoy contando las veces que dijo. ¿Cómo? No fueron veinticinco. Veintisiete. No me gusta que mientas. Por favor. Ezequiel, dos cosas. Una, no hay manera que no haya pasado nada. O sea, no hay manera. No hay manera. No, no, que no haya pasado nada. Ah, lo está afirmando. No, no, no. Obvio, pero la fantasía. Pero es la fantasía de todos. Pará, pará, no hay manera. Pero por otro lado me pone muy contento que no lo asumas. Basta de asumir las cosas. ¿Sí? Asumiendo, así nos va. ¿Por qué basta? Si no asumimos las cosas, si no asumílas, seguí en eso que te va a ir muy bien. Negá, negá, negá. No, no, no. Es mejor eso. Yo lo vi muy cerca de ella. Yo lo estoy diciendo la verdad. No. Y si la justicia te dice que sos papá, mentira. No, no, no. Yo lo vi muy cerca de ella. Me encanta la falta de dignidad. Yo lo vi muy cerca de ella. Yo estoy diciendo la verdad. A ver, a ver. Hoy cap, no sé. No está bien. Se ve que no desayunó. A ver, vamos a ver esto. A ver qué tenemos acá. Ella es Elena. Elena. Ah, yo he dicho Elena. Claro, Elena. Me faltó la A. Elena. Y él la mira como... ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me haces así como diciendo, eh, me pones el bar de mi vida? A vos no se te van los ojos. ¿Cómo? ¿No se te van los ojos cuando ves a una chica? No se me van los ojos. ¿No? Bueno, a mí sí, pero solamente... A vos se te van los ojos. Pero solamente... ¿Sabes qué pasa? Una cosa. Perdón. Perdón. Uno puede mirar. Uno puede mirar. Una cosa es que se te vayan los ojos y otra cosa es que seas papá y no te hagas cargo. Bueno, pero ella la provocó también, eh. ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿De quién me tengo que hacer cargo yo? ¿De lo que te está diciendo tu mamá, que sos el papá? Se está equivocando. No me estoy equivocando. ¿Qué? ¿Para vos querés sacar plata? ¿Para vos tiene un interés económico? ¿Para vos que se pudrió algo? Es una atrapadora. Está confundida porque, no sé... ¿Se ves algo a tu mamá? ¿Por qué inventa que sos vos entonces? ¿Estás cubriendo a tu hermano? ¿Mi hermano? ¿Estás cubriendo a tu hermano? No sé si cubriré a mi hermano. Miren, acá está. El heroico hermano mayor que viene a hacerse cargo, como todos los hermanos mayores, de las macanas de los hermanos más chicos. Ya está. Listo, ya está. Ya está. Resolvimos todo. Por ahora, mi madre... Sos un desastre. Pará. Ah, aparte, de una u otra vez es un desastre. Pero esperá, esperá. Muy bien estuvo mi madre, eh. Porque hay que ver... Vos decís como... Es muy loco porque ella lo ataca, pero a la vez dice... Ella lo provocó. Ella lo estuvo buscando. Sí, pero es un desastre también. ¿Cómo va a ser eso lo que hizo? Pero pará, dejáme ver esto porque yo recién en la prueba veía cosas que no sé qué es lo que te generan a vos, ¿no? Él está con el celular, ella está con la escoba y está con el... ¿Cómo se llama? El lustramuebles. Y él escanea, si vos te fijás acá... Está con la franela. Perdón, pará que necesito la referencia. Yo creo que miren los ojos nada más de él. Ahora vamos a ver. Soy una persona detallista. Mirá los ojos, mirá. Es un escáner, ¿me entendés? Soy una persona detallista y estoy... ¿Qué estabas mirando del bordado? ¿Qué estabas mirando? Detallista que... Que quede bien brillante el mueble. Que quede bien brillante el mueble. Y después, bueno, la miré un poco. Pero justo te fuiste a fijar en ella. Perdón, Claudio. Un segundo. ¿Justo te fuiste a fijar en ella? Pará, pará, pará. ¿Vos creés que ninguno de los que estuvo acá tuvo 25 años? ¿De verdad no querés tomar por pavo a nosotros? Todos. Pero... Oh, y tengo una mirada para saber si el mueble estaba así. Sí, te calentó. ¿Hagamos una cosa? Te calentó, por eso la miraste. No, no, no. Claudia, yo me llevo muy bien con eso. Un segundo. Por favor, mamá. Paren. Confía en mí. Un segundo. Mirá, Ezequiel. Acá tenés dos opciones. Acá te están mirando tus amigos, gente que no te conoce, tu familia. Tus amigas. Sí. Pero hagamos de cuenta que no te está mirando nadie, te está mirando solamente tu dignidad o lo que queda como vos de persona. ¿A vos te gustaría que el día de mañana una mujer te miente y te diga que no sos el padre y cuando sos el padre y te perdés años de tu vida, como nos ha pasado en algunas historias acá, que a los 20 años te diga, mirá, vos eras el papá y te lo oculté? ¿Te hubiese gustado algo así? No, no. No, no te gustaría. Bien. Jamás. A los 25 años, ¿vos planeabas ser papá? Por ahora no. ¿Para ser papá? No querés ser papá hasta ahora. Por ahora no. Más grande. ¿Y más si... ¿A qué edad te imaginas padre? Y a los 30. A los 30 años, más o menos, Timar. Ahí te gustaría buscar a un hijo. Sí. ¿Y lo tuviste que hacer ahora? ¿Y si llegó ahora? ¿Y si en este caso? Sí. Que es imposible. Que no es mío. Se lo tiene que sacar. Pero... Pero si sería... Si sería... ¡Ah, no! ¡Guau! No, más, no, mira, 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 mira. ¡Ah! 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 No, la de paracaídas no, digo... ¿Qué tal, Rolo? Buen día. ¿La gente viene corriendo desde el más allá? No, no fue. Solamente para preguntarle si fue usted el que dijo esa barbaridad. No, no, no. No sé si se escuchó. No, no, Nicolás. No, no se escuchó. Estamos tratando de controlar a la gente, no. No hay testigo. ¿De controlar a qué gente? A la gente. No hay tanta gente, obviamente. No, pero la controlamos. Yo soy testigo. Rolo, no me está mintiendo usted. No, no. Porque yo siento que usted grita barbaridades que después cuando viene al aire después la gente me dice, es un divino Rolo más bueno que la hace. ¿Por qué lo retás todo el tiempo? Y yo no lo quiero retar. Jamás retar. Rolo se reta solo. Yo jamás retaría a nadie en esta producción. Jamás. ¿Sabe lo que es jamás? Jamás. 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 Jamás de los jamás se estaría modificando cosas. ¿Eh? Está muy bien entonces. No, esto no es caminando por la calle. Hola, soy arroba Rolo del show. Tengo 20 mil y pico de seguidores. Y la vida me cambia y manejo impunidad. ¿Usted sabe lo que es la impunidad? Sí, sí, sí. Bueno. ¡Salí de ahí, maravilla! Gracias, Rolo. Por favor, señor. Tengo un excelente día. Perdón, tenía que decirle eso porque es una forma también de hacerlo entrar en razón que estamos en un programa de televisión. Yo te voy a decir algo y a vos también te lo digo, para que te quede claro. Vos libremente estás diciendo, uy, que interrumpa el embarazo, uy, que haga esto. Que se lo saque. ¿Por qué le crees más a la mucama que a tu hijo? Esto es lo que me inquieta a mí. ¿Por qué crees en las palabras? Porque hablé con ella. Hablé con ella y le dijo... Ah, o sea, vos hablás conmigo y yo te digo, mirá, va a pasar esto, ¿eh? Tal día va a pasar esto. Pero si no le tengo confianza en el sentido de que hace un año que está conmigo... ¿Conocés la teoría del rumor? ¿Conocés la teoría del interés? ¿Conocés la teoría de la negociación? Y yo lo veo que... Si yo a vos te hago morder el palito, por ejemplo, para tener algún beneficio, ya está. Perdiste. Es una atrepadora. Y si es mentira... Ah, ahora la culpa es de ella. Pero es verdad. Es tu mamá donde sopra el viento ataca, ¿no? No sé, escúchame, no sé. Es como... No se agachó. ¡Dale! Es terrible, es terrible. ¡Pasala, Diego! No, es terrible. ¿Eh? ¿Qué? Es terrible. La tiene conmigo, la tiene conmigo. Déjame ver algo más, a ver. A ver qué es esto, a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿no? También está atacada. Estas situaciones que se viven, está Ezequiel, está Elena. ¿Qué es el bebé para el bebé? ¿Le gusta el nombre? ¡Kevin para el bebé, le dice Elena! Algo con más clase. Algo con más clase, dice él. Juan Ignacio, Juan Agustín. Juan Ignacio, Juan Agustín. Kevin no le gustó. ¿Qué están pensando? Y después dice que no es él. ¿Están pensando en nombre de bebé o le sugerís vos así como... Claro, claro. Anda por ahí. Me preguntaron solamente... Dale. Ya está. ...qué nombre le gustaba. ¡No, no, 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 no! ¡Sos campeón! ¿Viste la ruedita? La voy a dibujar porque es importante. ¿Viste que... ¡Dibuje, Dani! Esta va a ser la primera vez que dibujo esto, pero... Yo me acuerdo que cuando era chiquito, no sé si siguen estando, seguramente sí. Había como Como La ruedita de los hamsters, viste, que giraba Así Eso es un hat Una célula ¿Por qué no? No ¿Eso es un hamster? Esta es la rueda, ese es el hamster Ah, ese es el hamster, que divino Ay, mi amor El pollito pío ¿Por qué le dice orejas al hamster? No lo sé El pollito pío parece Más allá de esto, está el hamster corriendo Siento que sos vos como corriendo en la rueda Todo el tiempo, todo el tiempo O sea, ¿no vas a seguir mintiendo en todo el programa? ¿O vas a decir un momento? Sí, ¿saben qué? Me cansé Porque las seis es jueguito, estamos eligiendo un nombre Ahora, perdón, me dedico a ser asesor de nombres ¿Te gusta el nombre Kevin para tu nieto? Me encanta Felicidades, abuela de Kevin No te gusta Es un bastardo Pará Desde una telenovela mexicana Y no escuchaba la palabra bastardo Oye, eres un bastardo No me digas, José Ignacio Soy un bastardo Que no lo tenga, por supuesto que no lo tenga Pero pará, ya entendí Lo tiene que tener Ma, lo tiene que tener Un segundo No Lo tiene que tener No Es problema de ella Lo va a tener Lo va a tener Porque es de ella No estoy de acuerdo No te podés meter en la vida de ella, ma No No te podés meter en la vida de ella Sí, porque uno de ustedes dos la embarazó ¿Vos sufrís? Claro que sufro No es así, ma ¿Por qué? Un segundo, por favor ¿Eh? Che, vayan agendando para el día del padre El año que viene Vamos a darle un regalo a ese De ninguna manera Cuando él tenía cuatro años Y el menor tenía dos Yo los cría a los chicos Yo los cría Quedé viuda Quedé viuda O sea, tengo mi negocio Y me hice cargo de todo Yo tengo mi negocio Tengo mi plata ¿Por qué? Estoy mal Estoy mal porque no puede ser que él No, que me defraude de esa manera O sea, para vos tus hijos son tu vida Por supuesto Y no es que querés atacarlos Y no que querés que te diga la verdad Exactamente ¿Qué sentís? Digo, ¿qué se siente como una mamá Que tu propio hijo no confía en vos? Y me siento mal Me siento mal Porque obviamente no los críe para eso Para que no confíen en mí Los críe para que ellos tengan un bienestar Vos no confiás en mí Un segundo, por favor No hables No hables y te lo recomendamos Por favor Me están defraudando ¿Pero qué se siente como madre? Digo, haber dejado todo Ser mamá, ser papá Y que hoy venga tu hijo el más grande Viste, cuando vos decís Che, es el que Quizá apuntale de una manera El que te tenga que ayudar Ya está grande, 25 años Pero no lo hacen Andan en la boludeza En la boludeza Entonces como que no sientan cabeza todavía No sientan cabeza, no ¿Y qué te gustaría que te diga Mami, ¿sabés qué? Fui yo Te pido disculpas Voy a solucionar el problema Me voy a hacer cargo ¿Qué pensaste? Me encantaría que me diga la verdad Pero que no se haga cargo ¿Qué es la verdad? La verdad ¿Quién de los dos la embarazó? Pero que no se haga cargo ¿Cómo que no se haga cargo? No quiero que se haga cargo mis hijos ¿Para que no se haga cargo? ¿Que no sea papá o que interrumpan un embarazo? Que lo interrumpan Entonces eso es hacerse cargo en todo caso No, 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 no De una manera que es fea, ¿no? O sea que pagando ese momento Decís vos De una manera u otra Yo no quiero que sean los padres Ni él ni el otro No sé quién de los dos ¿Y si está enamorado? No lo somos ¿Enamorado? Por favor ¿Qué te pensás? ¿Enamorado? Yo entiendo que tu cabeza dice, por ejemplo Que Elena buscó a alguno de tus hijos Para lograr esto Sin merecer a nadie Pero ¿se puede enamorar De una sirvienta? Ah, bueno ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y si le cambiamos ese delantal Que le haces poner en tu casa Y le ponemos un Ambo de médica De ingeniero De lo que sea ¿Qué hacemos? ¿Cambia la persona? ¿De verdad cambia por un título? ¿Por un laburo? ¿En serio? ¿Para vos cambia? Para mí cambia ¿Para vos cambia? Sí Ok Eso es prejuicio me parece Qué impresionante O sea, vos contratás a una persona Que se llama Elena Que le das tu confianza Pero hoy no es ni médica Ni nada que se les parezca Es una mucama Que está trabajando en mi casa O sea, para vos es un nada Y abusó de mi confianza Abusó de tu confianza Porque se metió con lo que más querés Digamos Tal cual Este es el pensamiento de Claudia Yo creo que por ahí Me parece que va un poco La distancia que generás con tus hijos Porque las generaciones nuevas Son distintas A ver, Laura La verdad me parece Bastante dramático el momento No le veo nada de gracioso Como le parece a algunos Me parece muy triste Y me parece Que deberías pensar ¿Qué pasa si vos fueras la mamá del... Ni fuera al revés? Claro Si yo fuera la mamá Si yo fuese Elena Ponete en la piel de ella O ponete como mamá de ella Pero no lo soy Bueno, no lo sos Pero podés ponerte en la piel del otro No Porque vos estás viendo Una situación social Realmente vos Tus hijos Yo entiendo que no es lo mejor del mundo Yo soy Claudia Que un chico Que es un chico Claudia, yo te entiendo Que no sos de Elena Te preguntó si fuera la mamá de Elena Le estoy diciendo que yo no me voy a poner en la piel de ella Está bien, no te interesa Bueno, pero entonces, ¿sabés qué? Despedila y pagale todo lo que le corresponde ¿Para qué? Porque el mal lo encontró en tu casa Para que me haga juicio Estando embarazada No la puedo despedir Bueno, querida ¿Y qué pensás hacer? ¿Pensás llevarla a un aborto? ¿Qué pensás hacer? ¿Eso quiere? ¡No! ¡No! Eso dijo Sí, sí, por eso digo ¿Eso es lo que pensás? De verdad Yo sé que siempre No quiero saber Siempre trato de pensar que en estas decisiones que estamos En caliente O hablando En un programa que tiene una velocidad ¿Qué hay si el día de mañana Tu nieto se pone en YouTube y mira esto? Esto es tu abuela ¿Vos te pusiste en mi lugar un segundo? Sí, me puse en tu lugar Por eso te estoy preguntando Me parece que no Sí, sí No, porque no piensa como vos Claro Creo que hay que asumir la realidad Que vos no asumís Si uno de tus hijos Supuestamente Tuvo relación con esta chica Esta chica queda embarazada Vos tenés que entender Que es una realidad Que te toca vivir En esa realidad Seas abuela No seas abuela Esa criatura existe Sentate con esta chica ¿Le sentaste a hablar con ella? Hablé con ella lo suficiente Bueno, ¿ella quiere tener el hijo? Me dijo que estaba embarazada De uno de mis hijos Pero dijo Está bien, pero ¿quiere tener su hijo o no? Y lo quiere tener Yo no quiero que lo tenga Bueno, tenés que apoyarla O pagarle lo que le corresponde Pero ¿quién decide? Está bien lo que estás planteando, Lau A ver, Silvia Ahí voy con usted, Car Porque veo que está haciendo anotaciones raras No sé qué le pasa Silvia Sí No sé si es porque intuyo Lo que van a pasar Los próximos 15 segundos Sí Calma, Silvia Calma Porque te conozco La gente también sabe Que cuando le pones mucha chica A la ensalada Esas semillas raras que ponés Esas gotitas que van por ahí Calma, Silvia Vamos a aconsejar Vamos a interpretar Estamos laburando hoy Creo que la confianza La responsabilidad Hay muchos valores Que están en juego hoy acá No es así No vamos a venir acá Oh, no me quiero hacer cargo De un hijo No es así Yo no estoy diciendo Que no me quiero hacer cargo Sí, estás diciendo eso Vamos con Yo estoy diciendo Que no me voy a hacer cargo Si no es mío Y lo sabés Es tuyo A ver, Silvia Como ella mataron mi confianza A ver, Silvia Hoy estoy con el orden Vamos a poner otra vez Orden Vamos a tratar de ordenar Un poquito Siempre quiso ordenar Este programa Que esta chica sea mucama No la convierte En Santa Elena Digo, porque a veces nos caemos Con tener tanta consideración Elena se llama Porque es pobre Porque es mucama Porque, escúchame ¿Vos la viste? Como le pasaba a la franelita Mi amor Dale A ver, mostrame ¿Qué ves a vos, Silvia? Seas pobre o seas rica Está putaneando, viejo Vamos Dale, querido Dejame de joder Hablame de estimar ¿Qué ves? ¿Qué ves? Yo, pero por supuesto Que ahí, querida Se te escapó la tortuga, Claudita Ahí la tenía que haber dicho Se te escapó la tortuga Tesoro, gracias por tus servicios prestados Pero yo no incluí una prostituta En los servicios ¡No! ¡Ah, bueno! Sí Te voy a dar la derecha en esto Porque digo que nos caemos en esta cosa de querer igualdad social Es jodido ansiático Con los pobres No, no mezclemos las cosas, viste No mezclemos las cosas No, no mezclemos La culpa es tuya, más también Porque esta chica, además de ser pobre Es franelera ¿Para, para qué dijiste? Trae acá ¿La culpa es de tu mamá? ¿Cómo estás cargando? Trae No, no, no Ella trae una mucama de mi edad ¿Por qué la culpa es mía? ¿Qué pena? Ella solo está desconfiando ¿Por qué la culpa es mía? Para no desconfiar ¿Por qué te pones nervioso? Hubiera traído una mucama de 50 años, ¿no? Hay problema de tu mamá ¡Ah, güey! ¿Qué quiere decir? No querés que te diga la de mi edad Si sería de esa manera No estarías desconfiando de mí No estarías desconfiando Así que la culpa es mía Porque dejás embarazada a una persona No dejé embarazada a nadie Pero si sería más grande No estarías desconfiando de mí Escuché al doctor ¿Te asumiste tu responsabilidad? No aguantaste ¿Puede hablar correctamente Y menos agudo, por favor? ¿Está como muy arriba? Sí, está muy arriba Cálmense un poquito, a ver Y el micrófono, por favor Además tiene mal aliento A ver... Bueno, agárrensele a todos conmigo No, así es el momento de charlar Al fin, la vengan de a uno Dale, Claudia, arrancamos Al final yo soy malcriado Que te conozco acá a la vuelta Al final yo soy malcriado ¿Qué vas a decir de mí entonces? Porque con tu hijo no pudiste, ¿eh? Mucho que desear tenés, ¿eh? ¿Por qué? Porque este pibe está haciendo las cosas mal por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿Por qué lo malcrié yo? Obvio Este pibe te arruinó la vida Te arruinó la vida Y este pibe no tiene escrúpulos Ezequiel, sí, se llama Ezequiel Pero no lo voy a llamar Ezequiel Para mí es este pibe Tenés que hacerte cargo vos Y recién en un fallido O en un no fallido dijiste Sí, uy No, 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 Ezequiel No se tiene por qué hacer cargo Sí, sí me calentó Uy, lo dije De ninguna manera Perdón, lo dije No lo acepto Y no aguanté Arrimel Uy, lo dije No lo acepto Uy, no puedo Recién me estabas diciendo Que tenía que mentir Vos no madurás más, papi Vos arruinaste 25 vidas Y a mí también me arruinaste la vida ¿Sabés por qué? Porque esta juventud No tiene arreglo Basta de los jóvenes Pero basta de permitir estas cosas Muchachos En serio Asumí, crecé, laburá Estudiá Hacé como yo Yo hice siempre las cosas bien Yo también las hago De mí nadie tiene que decir nada De mí nadie puede decir nada Nada Véngate a uno Véngate a uno Dígame Dale Castro Vení Gracias Castro Vení Dale, vení Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a ver qué tenemos acá ¿Qué golazo que hice el otro día? ¿Qué golazo el otro día? ¿No te lo pudiste creer? ¿Este es tu hermano? Cada día más linda vos, eh Cada día más linda vos Dale, el más chiquito ¿Cómo? Lo último que faltaba Lo último que faltaba